A los niños no se les puede prohibir todo, por eso me preocupo de que sus bicicletas sean seguras y que lleven casco. Y cuando me piden un chocolate, les doy Kinder Chocolate. Busca el paquete especial de Kinder Chocolate en esta temporada. Y llévate gratis un colorido fuego de plumones italianos. ¿Qué esperas? Llénate de color con tu paquete especial. Kinder Chocolate, la porción extra de leche. ¿Qué esperas? Llénate de color.